Porque habla de los desastres que en cada estado, más principalmente en Oaxaca, han pasado también esos desastres y queremos que todo se tome en cuenta, digamos, esa iniciativa para que ahora sí que tengamos todo el apoyo del gobierno federal y de la Comisión Federal de Electricidad, porque a veces cuando pasan los desastres ni siquiera la luz, digamos, nos permite comunicarnos. Para eso, digamos, le pido al diputado que sumarme a su iniciativa.